que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras a mí tienes que hacer algo con bizarras la cantante colombiana Shakira sigue liderando las listas de popularidades ahora con la colaboración que realizó con Karol G de QG en la cual ambas juntan el valor de hablar de sus rupturas sentimentales y ver a sus exparejas seguir con sus vidas con alguien más y esto puso en aprieto a Clara Chiamarty de 23 años quien ya reaccionó a los versos de la colombiana en una de las estrofas de esta canción Shakira deja en evidencia que Piqué la siguió buscando para tratar de regresar a pesar de que estaba en otra relación también dejó en evidencia que le sigue revisando los perfiles haciendo alusión que su ex sigue al tanto de su vida a través de las redes sociales es por ello que la estudiante de relaciones públicas le lanzó una dura advertencia al ex futbolista de acuerdo con el paparazzi Jordi Martín los versos no solo son una composición para rimar pues asegura que Piqué si trató de regresar con Shakira cuando comenzó su romance con Clara Chia aunque sus esfuerzos no rindieron fruto y fue ahí que cuando la joven reaccionó y fue tanjante en su pedido según el periodista la joven le había pedido a Gerard Piqué que le dé su lugar pues ahora ella era su novia y no merecía este tipo de tratos y desplante informó durante una entrevista que ofreció un medio español además indicó que no es la primera vez que Clara Chia le hizo esa petición como resultado fue que colgó su primera imagen junto a su cuenta de instagram y tú déjame en los comentarios qué opinas sobre toda esta situación de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte y de darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News Más información www.más 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 información www www.más información www. Gracias por ver el video.